En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la hora de Unitel ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Joven herido cuidaba automóviles cuando fue apuñalado 10 veces en una pelea con otro joven que trabajaba en el lugar. Intento de robo, vecinos del barrio Magisterio alertaron a la policía de la presencia de dos sospechosos. Requisa en Palma Sola, efectivos de varias unidades policiales entraron al penal de madrugada por sorpresa. Barrio Sin Luz, este jueves un búsquedaño al tendido eléctrico dejó sin energía eléctrica al barrio Villa Rosario. Abastecimiento de combustible, la ANH anunció que está garantizado durante el feriado largo en Santa Cruz. Operativo de tránsito, efectivos de esa unidad regularán el tráfico en las afueras de la Expo Cruz durante toda la feria. Terremoto en México sube a 308, el número de fallecidos a causa del sismo del pasado 19 de septiembre. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.